hola buenas tardes buenas noches o buen día acorde a donde se encuentra en este momento y estén mirando este este vídeo este vídeo forma parte de una serie de vídeos de acompañamiento de lectura que constituyen el corpus conceptual del seminario de filosofía y educación afectos pasiones que estamos realizando junto a graciela flores y catalina pepi en la universidad nacional de mar del plata forma parte de también el corpus de forma formativo de la carrera de ciencias de la educación es un seminario de verano en este en este verano del 2024 y en esta ocasión particular la idea es en esta supongo que próxima hora imagino compartir algunas ideas algunas apreciaciones sobre un concepto en particular que nos interesa como introducción a la problemática contemporánea d del vínculo entre los afectos y la educación y por supuesto las implicancias políticas de ello y para eso hemos elegido e una selección de páginas diría si mal no recuerdo de la página 37 a la 87 de este libro que se llama cartografías pero en micropolítica cartografías del deseo de soli rolnik junto a felix guatari la voz más presente suele ser la de felix guatari pero soli rolnik introduce también aquí una serie una serie de textos que nos parecen fundamentales a su vez los esta lectura que si bien no vamos a hacer una lectura lineal de este texto sino la comprensión de un problema en el cual guatari junto a gil de les y bayanuri han estado trabajando en conjunto pero sobre todo junto a gil de les la idea de subjetividad maquínica nuestro concepto sería para este vídeo de acompañamiento de lecturas la noción de subjetividad maquínica por lo demás decirles que este autor felix guatari este psicoanalista filósofo activista en algún aspecto se lo podría decir semiólogo también ha escrito guiones ha escrito poesía ha hecho de todo de todo un poco que se lo liga a dos conceptos que creo que consideramos que son los más potentes por un lado la idea de esquizoanálisis por otro lado la idea de ecosofía en dos periodos en dos grandes momentos dentro de su trayectoria de pensamiento y qué y que me parece que bueno van a estar rondando en torno a lo que estamos compartiendo guatari nació el justo el día de mi mismo día de cumpleaños el 30 de marzo pero él en el caso de 1930 no en francia y murió en 1992 hago esta breve introducción no no voy a hacer una biografía del autor para eso obviamente pueden apelar a wikipedia que somera mínima pero si quieren algo un poquito más consistente les diría que puedan recurrir a este libro de franco a dos que es la biografía cruzada entre del es y guatari acá van a encontrar un montón de información de data que como como buen historiador de las ideas franco a dos fue componiendo en su momento y qué y que creo que es una buena referencia en principio por otro lado quisiera compartirles también el espacio en redes pueden ir a las redes sobre todo en facebook del centro félix guatarid en uruguay que creo que ellos hace muchísimos muchísimos años que se vienen dedicando el pensamiento de félix guatarí no sólo dedicándose de manera académica seria y comprometida sino además con una práctica clínica explícita en sus formas de realizar sus prácticas institucionales entonces me parece que que creo que por lo menos acá en argentina en latinoamérica una referencia directa es el centro félix guatarí de uruguay así que si les interesa vayan google en busquen a la gente del centro félix guatarí que gente amiga y que y que creo yo que es de lo más serio que podemos encontrar para poder pensar a por lo menos a guatarí a del es también pero pero sobre todo a guatarí porque sabemos que a lo largo de la trayectoria de pensamientos y sobre todo en la década del 80 en la década del 70 al 80 guatarí quedó siempre muy solapado a la sombra de este filósofo un poco más estrella que es del es y que por supuesto nosotros adoramos y somos gustosos de su filosofía y la profesamos pero pero también creo que el el potencial disruptivo la fuerza que tiene el pensamiento de guataría de guataría no iba a decir de guatarí creo que para para nuestro modo de pensamiento es mucho más inquietante y además tiene una ventaja por eso elegimos también este texto de de micropolítica porque este es un texto que está escrito escrito no porque fueron conversaciones que se hicieron en brasil entonces participan muchas personas de de brasil entre ellos está lula da silva está néstor perlonger nuestro poeta argentino que que vivió muchos años en brasil y que me parece que tiene un contexto también político que si bien nos remita a la década del 80 creo que podemos ir ayornando y problematizando de manera recurrente con lo que nos está pasando decía nos vamos a abocar a esto yo creo que el primero de los textos si el primero de los textos que escribió guatarí que es una compilación de artículos y habría una referencia para ir a buscarlo es esta esta la edición francesa de psicoanálisis y transversalidad y esta la edición la primera edición en español también del mismo texto aquí es donde va a aparecer dos nociones que van tres nociones que vamos a estar iniciando para empezar a pensar esto por un lado la idea de grupo sometido y grupo sujeto por otro lado la idea transversalidad y por otro lado la idea de máquina de la cual va a derivar la idea de subjetividad máquina pero los traigo para para mostrárselo específicamente en el año 77 va a aparecer este libro que se llama la revolución molecular que también es una serie de escritos que ya involucran también otro tipo de de presencia un concepto que me parece central en este texto que es el capitalismo mundial integrado es un término que si lo ponemos a si nos ponemos a pensar en la de fines de la década del 70 tal como fuco hizo con su curso el nacimiento de la biopolítica para poder pensar el neoliberalismo guatarilla estaba pensando también en un capitalismo global que nosotros después vimos todos el coletazo y el efecto en la década de los 90 y que creo que me parece que ya lo interesante de una teoría es que nos pueda abrir como especies de gérmenes de sentido para lo que viene decía esto por otro lado hay más libros por ahí este que no sé si se alcanza a ver está ahí que se llama los años de invierno esta es la edición francesa hasta donde se esta es la edición francesa hasta donde se este libro no creo que no está editado en español también forma parte de toda una serie de de textos escritos que se van compilando por otro lado hablando de series de textos y escritos hay uno que se llama líneas de fuga editado por cactus 2013 y este que es la ecosofía en el 2015 que compilan entrevistas escritos breves intervenciones finalmente creo que me quedaría por hablar bueno varias más pero de los que tengo a cada mano hay otros más allá sería de cartografías esquizoanalíticas que es un texto publicado en francés en 1989 que también hablaremos algunos conceptos de acá en breve en relación a la subjetividad sobre todo sobre los functores y finalmente mencionar caosmosis texto ya del final de la vida de guattari publicado en francés en 1992 y del cual el primer capítulo se llama acerca de la producción de subjetividad y que es también de donde tomaremos algunas ideas y algunos conceptos bueno este más o menos recorrer por supuesto decir algo que es evidente está la biografía que guattari produjo publicó desde su digamos su individualidad pero siempre en diálogo con muchas otras personas creo que el libro con el cual arranca la producción colectiva o en conjunto con del es es necesario mencionar por supuesto el antiedipo capitalismo y esquizofrenia no vamos a hacer un trabajo específico sobre el antiedipo acá simplemente vamos a ir a tomando algunas ideas esa perdón esta es la edición francesa esta es la primera edición castellana de tapadura después hay otras dos ediciones más ahí arriba pero en principio estas son las ediciones que se pueden conseguir están digitales todas posteriormente esto fue del año 1972 posteriormente en el 75 escribieron en conjunto kafka por una literatura menor donde va a aparecer también la concepción maquínica me parece que es uno de los conceptos también fuertes en ese en ese texto finalmente creo que el libro de este conjunto para mi gusto es mil mesetas bueno está ahí mil mesetas está atrás de ese libro mil mesetas capitalismo y esquizofrenia 2 que es como nadie podría decir que es una continuación del capitalismo y esquizofrenia 1 el antiedipo sino que es una reformulación de toda la teoría y creo que esa es también una de las grandes enseñanzas filosóficas que estos dos personajes nos proponen a veces se piensa que es como una continuación y en realidad esa continuación desarma todo lo anterior y es también un modo de poder hacer filosofía finalmente ya en los últimos años de ambos de Deleuze y Guattari publican que es la filosofía como un texto que para mi de mucha complejidad no es un texto introductorio como se suele decir o se podría suponer por el título que es la filosofía pareciera ser que es un libro de divulgación que podrían contar que es la filosofía y sin embargo y esto también deja una enseñanza para quienes nos dedicamos a la filosofía hasta donde la difusión o la divulgación a veces termina siendo o quizás pueda llegar a ser una disolución me sale esta idea del jugo aguado como disminuida de la potencia efectiva de la creación de conceptos y de lo dificultoso y lo complejo que también lleva y conlleva esa situación no pensar que la difusión tiene que ser necesariamente liviana o condescendiente con las formas de pensamiento sino simplemente expresar la potencia de un tipo de pensamiento y creo que en este caso Deleuze y Guattari en que es la filosofía lo dejaron explícitamente mostraron su método después de por lo menos 25 o casi 30 años no diríamos 20 25 años de trabajo conjunto hay otros libros también otro Las verdades nómades es otro texto que escribe Guattari con Tony Negri me queda la duda si en algún momento hubo la intención de una escritura con Edward Glissant este filósofo antillano que a mí me gustó un montón y que me parece que podría llegar a ser un buen link de una lectura que no sea europea para poder pensar algunos conceptos de Deleuze y Guattari bueno dicha esta pequeña introducción lo que podríamos llegar a decir al respecto de esto por supuesto tengo acá mis apuntes que son los que me van a ir guiando y para quienes participaron de la clase que tuvimos ayer esto está siendo grabado hoy jueves 29 de febrero lo digo así porque no siempre aparece un 29 de febrero en el encuentro fue otro tipo de expresividad lo que encontramos ahí fue tratar de ir componiendo lo que hicimos ayer en esas cuatro horas de trabajo lo que intentamos fue ir componiendo un tipo de concepto una como ir tramando todo esto en razón también a lo que íbamos diciendo acá lo que vamos a tratar de hacer es una serialización de ideas que se van cocatenando y que por ahí ayudan y ordenan o explican de otra manera o componen de otra manera los conceptos que ayer estuvimos trabajando le voy a cambiar la yerba y vengo bien seguimos como si fuera en la radio continuamos ya con el mate listo para lo que viene recomendaría si les interesa a dos amigos amigues a una amiga y a un amigo que pueden escucharlo por 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 youtube hay varias presentaciones para pensar a Guattari específicamente buscaría a Gabriela Berti una querida amiga que pudimos compartir la jornada Gilles Deleuze las terceras jornadas Gilles Deleuze que hicimos acá en Mar del Plata en el año 2015 ella ha hecho todo un trabajo y ha publicado un libro compilando una serie de amigos amigues del pensamiento guattariano y que me parece de una relevancia importante en su pensamiento y también a Raúl Sánchez Cedillo que es traductor de Guattari en España y que si googlean Raúl Sánchez Cedillo Gabriela Berti en youtube encontrarán varios videos de ellos y creo que es gente a quien podríamos escuchar y acompañar de manera seria comprometida honesta el pensamiento de Guattari decíamos hace un rato dos conceptos que son casi centrales que es el de ecosofía y el de esquizoanálisis si bien sabemos que el de esquizoanálisis es un concepto que está plagado en el antiedipo en este libro hay una introducción al esquizoanálisis que es el último capítulo y para decirlo de manera muy rápida y si bien esto no sería un un vamos a decir un encuentro un video dedicado al esquizoanálisis y comentar que el esquizoanálisis para definirlo rápidamente y como ahí lo definen sería una especie de psicoanálisis político social no individualista sino colectivo entonces hay un compromiso que está de la mano de siempre toda conceptualización estar vinculada a una práctica analítica política comprometida sobre todo constituyente como instituyente y eso me parece que también el esquizoanálisis también se lo ha nombrado como noología o nomadología pero específicamente ese formato va a tratar de conmover de inquietar de molestar toda una gran forma reinante en la década del 60 sobre el psicoanálisis y que me parece que muy bien en una de las entrevistas publicadas en el librito de Cactus de las cartas está ahí no lo agarré pero hay una de las entrevistas que le hace Raymond Bellor a Deleuze y Guattarín publicada ahí y que las cartas de Deleuze son pero ahí está publicada esa entrevista ellos o ellos ellos son dos hombres dicen lo siguiente que con la intención de querer hacer con el antiedipo con el esquizoanálisis no fue tanto negar el psicoanálisis sino la intención de ampliar sus potencias sobre lo político sobre lo colectivo sobre lo institucional en un sentido amplio multitudinario pero también y fundamentalmente tratar de refugiar acoger a un montón de personas que no estaban con plena simpatía con el psicoanálisis y que se sentían excluidas de eso y bueno esa especie de grupo ajeno extranjero al psicoanálisis poder tener un espacio de otro tipo de prácticas y que me parece que esa fue su intención de hecho en ese momento dicen para quienes no les interese el esquizoanálisis dicen vayan vayan pequeños becerros con su con su psicoanálisis y no hay ningún problema no hay una directa forma de una contundente forma de confrontación sino que simplemente están haciendo una línea de fuga derivando creando otra cosa y que creo que me parece que es una buena manera también de salvar una situación que habitualmente dentro del campo del pensamiento se suelen confrontar chocar y eso genera como una un impedimento también del desarrollo las mismas potencias de lo que se propone decíamos eso yo creo que también hay de fondo algo una afinidad con lo que con el espinosismo de esa época con con algo que también Louis Althusser o Louis Althusser propuso en esos años a partir de los cursos del 65 con Spinoza pero pensando también en esta idea de un materialismo aleatorio o una especie de contingencia activa creativa de conexiones el concepto bien de cuño de la filosofía antigua sobre todo de Lucrecio es el clinamen y por otro lado también muy similar al concepto que hemos trabajado ya en el encuentro ayer sino no el anterior en relación a Spinoza pensando en la idea de Ocursus el concepto de encuentro y en relación a esta idea de los encuentros resulta que a unos jóvenes 16, 17 años Guattari se encuentra con Jan Uri en San Albán y ahí empiezan a tener una práctica clínica que devino en un concepto después ya en esa otra clínica bien perdón en algo estábamos pero no me acuerdo qué pero entiendo que estábamos hablando de la participación que tuvo Guattari en encuentro con Jan Uri en San Albán en La Borde en esas clínicas que se propusieron de manera disidente en un momento de institucionalización psiquiátrica fuerte en una práctica institucional tratando de llevar adelante una psicoterapia institucional que trajo como efecto un concepto que sí está como decíamos hace un ratito en el título de este libro de psicoanálisis y transversalidad esa idea de transversalidad que habitualmente suele entenderse la transversalidad como algo que atraviesa casi todos los círculos o estamentos o espacios de una institución creo que es algo que se decanta del mismo concepto pero que en el caso de la práctica concreta que Guattari junto con toda la gente de la Borde llevaban adelante era el hecho de poder dar cuenta o tener una cierta capacidad para ir descubriendo como los sistemas de alienación por los que estamos pasando en los que estamos metidos y en algún sentido romper también con una con ese concepto de emboga de esa época de una especie de serialización inerte de cuño sartreano pero al ser transversal es como una especie de circulación que va plegando que va moviendo posiciones estancas dentro de una institución y eso hace que se practique de manera directa el no enquistamiento de los espacios de poder sino que pueda circular y que también aprender de otro tipo de voces que se conjugan en eso en algún sentido esto también y esto aparece también en ese mismo libro nos llevaba a poder plantear la diferencia entre grupo sujeto y grupo sometido pensando por grupo sometido a aquel grupo que va a estar siempre sometido perdón ligado con una especie de adopción directa por la ley de la institución por la ley en sí pero por la ley de la institución por una ley que se impone al grupo de manera trascendente eso sí es importante porque ahí la estructura juega una función clave pensando más adelante veremos esta definición de estructura y máquina pensando en la idea de que hay una serie de conexiones progresivas que se dan de manera iterativa y que mantienen esos vínculos de manera estable y que me parece que en esa idea de grupos sometidos es aquella que responde permanentemente al sentido común de una institución ya instituida y que por efecto esto también me parece importante conlleva a a retribuir por ese cumplimiento de esa ley un cierto placer ese cierto placer que es en el caso de una institución educativa siempre el goce del aprobado el goce no el placer de aprobar el placer de cumplir el placer que se juega también cuando se logra un título se logra un egreso hay placeres que están puestos ahí como retribución de los sometimientos entonces esto es pensado como grupos sometidos y además también podríamos llegar a agregar la idea de una especie también de goce hay ciertas prácticas dentro de las instituciones para conformar grupos sometidos que hacen que puedan sumarse ese plus de goce por tener la posibilidad de intervenir en lo prohibido esto también me parece que es interesante porque muchas veces ciertos favoritismos que suelen suceder y es muy común en casi todas las no diría en todas las instituciones generan un trasvasamiento de las normativas que produce un plus de goce con el cual refuerza también los procedimientos de sometimiento a diferencia de esto las prácticas que en principio podríamos decir de psicoterapia grupal o institucional que serían transversales y que darían cuenta de los propios sometimientos producirían un grupo sujeto el cual da cuenta de su misma finitud da cuenta de que es finito de que su de que su hacer y su conformación está mutando y puede variar porque así en esa variación también es la variación que va a tener su propia ley dándose su propia ley en algún sentido como diremos más adelante tendrá su propia autopoiesis se va a ir autoproduciendo y por tanto se irá dando dentro de su finitud su propia ley ¿qué significa darse su propia ley? no significa una ley que se extenderá hacia afuera sino que se va a autorregular es decir es la propia ley que autorregula ese grupo y que por tanto le permite tener ciertos pactos por decirlo de alguna manera ciertos acuerdos que dan cuenta de un procedimiento propio y que no es impuesto de manera ajena por algún código moral por algún código institucional por alguna normativa por algún estatuto etcétera etcétera esto pensado en el campo de la educación es importantísimo estas dos categorías que tienen ya diría unos sesenta y pico de años creo que siguen funcionando y podemos contemplarla dentro de la práctica educativa habitual entrando entonces y ya siendo casi media hora de introducción iremos a hacer un recorrido tengo acá diecisiete páginas de apuntes lo comento porque es bastante obviamente no haremos un recorrido de todo simplemente de algunas cuestiones muy puntuales lo que decíamos primero es poder distinguir entre la idea de sujeto y subjetividad para hacer una definición muy rápida y simple binaria casi en primera instancia es poder decir que la subjetividad es un movimiento permanente de autoafectación y que el sujeto es el efecto estratificado de ese movimiento de autoafectación que está estratificado por una serie de estratos que le van a dar consistencia pero a su vez quietud y movilidad por otro lado decir que la subjetividad en tanto tal no es una subjetividad que preexiste a las relaciones no es una subjetividad que está dada de antemano es una subjetividad que hay que producirla por eso la clave de este pensamiento está puesto en juego por ese otro concepto que está titulado en caosmosis al inicio cuando se habla de producción de la subjetividad producción de la subjetividad la producción de la subjetividad que es que así como nosotros tenemos que producir nuestra subjetividad las formas capitalísticas y después explicaremos un cachito que es capitalístico las formas capitalistas también producen subjetividad es decir lo fundamental es dar cuenta de esa idea de producción hay una definición que aparece de subjetividad en este libro que lo leímos en clase ayer de Gilles Deleuze que si bien tiene que ver con la idea de subjetividad de Foucault yo creo que vale mucho también para la idea común que tienen con Guattari y dice Deleuze en este curso sobre Foucault que es el tercer tomo hay dos anteriores uno sobre la enunciación y otro sobre el poder en este que es sobre la subjetivación dice lo siguiente en la página 128 la subjetivación es afecto de sí por sí o si prefieren el proceso el movimiento la operación por la cual la fuerza se pliega sobre sí misma para devenir principio regulador de la relación de fuerzas esto si bien insisto tiene que ver con Foucault yo creo que vale mucho para poder pensar el movimiento de afectación de sí algo muy similar creo aunque hay distancias teóricas de base es lo que plantea Michel Henry en el libro Fenomenología de la Vida en clase junto con discursantes de filosofía hablábamos un poco de esto muy brevemente pero sí mencionarlo Michel Henry que es parte del programa por cierto aunque no lo llegamos a ver en ese libro Fenomenología de la Vida va a definir la vida inmanente la vida en sí misma como una inmanencia autoafectante eso me parece que también es un una idea interesante para desplegar en otro momento por supuesto dicho esto sobre la subjetividad sobre la subjetivación hay una definición de subjetividad que creo que es casi inicial con la cual se inicia inicial quiero decir partir de esta idea de subjetividad que está en este capítulo primer capítulo de de caosmosis y que les paso a leer como para que les quede el registro disculpen a ver si lo encuentro acá dice guatari en la página 20 una definición provisoria de subjetividad dice es el conjunto de condiciones por las que instancias individuales y o colectivas son capaces de emerger como territorio existencial autorreferencial o su irreferencial en adyacencia o en relación de delimitación con una alteridad a su vez subjetiva esta definición inicial que insisto me parece que pone énfasis en como ciertos dicen ciertas condiciones donde hay instancias individuales y colectivas producen un territorio existencial que se autorreferencia se liga mucho a la idea de grupo sujeto el cual se da las normas a sí mismo es autopoético hay una autoproducción y que creo que vale mucho para poder pensar la clase misma lo que llamamos clase que a mí me gusta decirle encuentro por obvia referencia al o cursus espinociano o espinocista y poder dar cuenta de esta idea de que en las clases en los encuentros estamos generando una grupalidad en tanto y en cuanto nos refira vayamos a referirnos a nuestras sensibilidades nuestros afectos que aquí que ahí se ponen en juego a una especie de territorio existencial educativo que es autorreferencial y que requiere partir de esas instancias autorreferenciales para ponerse en juego para poder producir algo de hecho ayer cuando hacíamos este pequeño ejercicio de escritura con el nombre propio y las conexiones de palabras que fueron sucediendo a partir de una repetición interna del nombre propio que tiene un sentido tiene que ver con cómo la iteración va produciendo diferencia es una de las tesis de Deleuze en su tesis doctoral en diferencia y repetición explicada de manera muy simple pero tiene que ver con esa diferencia que se va dando a partir de la itinerancia me parece que acá un poco está puesta en juego esa idea de subjetividad la subjetividad como una composición de un territorio existencial autorreferencial y que a su vez también esto lo dice en la página 35 también de este de este libro de caosmosis en ese primer capítulo donde dice la sinergia que se va generando en todos esos componentes que pueden ser llamémosle micro y macro políticos nos lleva a una digamos a corrernos del reducto del reduccionismo estructuralista de una estructura preexistente a nuestra forma de composición para empezar a meternos en la problemática específica de la subjetividad entendiendo como dice Guattari una subjetividad que siempre va a ser parcial prepersonal polifónica colectiva y maquínica son esas características que aparecen en la página 35 yo creo que ahí hay una definición el secreto de todo este de este movimiento de decir que la subjetividad no preexiste sino que se está produciendo y autoproduciendo y auto afectando todo el tiempo va a estar ligada a estos términos específicos parcialidad prepersonal polifónica colectiva y maquínica por tanto la subjetividad maquínica definida en la página 38 y 39 de ese mismo capítulo dice la subjetividad maquínica la conformación maquínica de la subjetividad de la subjetivación aglomera estas diferentes denunciaciones parciales y se instaura en cierto modo antes y al lado de la relación sujeto-objeto qué es la ecosofía va a abrir en este libro qué es la ecosofía en la página 138 va a agregar que esa entender que esa subjetividad maquínica no es individual sino que es una producción de una subjetividad que siempre es social siempre social en un sentido bastante amplio no porque responda a una sociedad sino porque responde a un movimiento que en el antiedipo y en escritos posteriores se va a asociar al concepto de socius es decir a un desbordamiento de flujos permanentes que están dándose en lo colectivo en lo que nosotros podemos llamar entre comillas como sociedad en lo que también podemos vivir permanentemente dentro de la universidad o dentro de las escuelas o las instituciones educativas y que es ahí donde dice Guattari entiendo por esto por producción de subjetividad social los flujos de signos de imágenes de conocimientos de formas nuevas de sensibilidad y de socialidad engendradas por la tercera revolución tecnoindustrial que se ha anudado en torno a las máquinas informáticas y comunicacionales es decir que en el tiempo que estamos viviendo imagínense que esto fue escrito a mediados de los 80 dicho a mediados perdón porque fue una entrevista dicho a mediados de los 80 hoy estaríamos viviendo de manera muy explícita esta especie de coextensión de flujos que nos atraviesan en nuestra subjetividad vista como una subjetividad permanentemente producida a nivel social diríamos en este mismo sentido la idea de subjetividad capitalística tenemos está la subjetividad subjetivación producción de subjetividad social subjetividad capitalística la subjetividad capitalística dice Guattari en que en un texto se llama los nuevos mundos del capitalismo escrito el 22 de diciembre de 1987 y publicado en este libro dicen la subjetividad capitalística tal como es modulada por operadores de todo tipo y de toda talla se encuentra manufacturada de una forma de inmunizar la existencia contra cualquier intrusión de acontecimientos susceptibles de desordenarla y perturbarla a través de su adhesión a afectos consensuales ligados a la raza la nación el cuerpo profesional a la competición deportiva la virilidad dominadora o a la estrella idealizada ella se embriaga se anestesia a sí misma en un sentimiento de pseudo eternidad parece que hay mucho para decir de esto simplemente decir como esa cantidad de flujos van afectando permanentemente en muchos campos diversos muy heterogéneos por eso más adelante vamos a ver que la máquina va a ser definida como una conexión de heterogéneos nuestra producción maquínica de la subjetividad capitalística es poder tener esa entre comillas capacidad de poder poner dentro de nuestro cuerpo de poder ensamblar equipamentos dentro de nuestro cuerpo y también de nuestra forma de ser de nuestra forma de expresarnos y de nuestras maneras de sentir todo este tipo de heterogéneos que están conjugándose en nuestra sociedad por eso en algún sentido en la página también mismo libro página 157 eso que le acabo de leer es la página 272 hace una mención a los docentes a los docentes que dice nosotros les docentes también habla de los los sí así se le llama a la gente que trabaja en el campo de la psicología de la psiquiatría los sí los trabajadores del socios somos por tanto a la vez productores de equipamientos colectivos y productores de subjetividad diría los docentes les docentes somos les obreres obreros obreras de una industria de punta de una industria que suministra la materia prima subjetiva necesaria para todas las otras industrias y actividades sociales esta subjetividad tiene seguramente campos de aplicación individuales relativos a enunciadores individuados pero no es reducible a un simple cúmulo de individuos parlantes existe toda una variedad de entradas políticas sociales ecológicas etc página 157 de que es la ecosofía y que me parece que trae el secreto este como la sensación de que al ser nuestra docencia nuestra práctica docente termina siendo una forma de producción de ciertas subjetividades ni que hablar todo lo que lleva el campo sí como moduladores de una extensión de salud mental o salud psíquica para poder sobrellevar esta vida enajenada alienante de las formas de vida capitalística en ese en ese aspecto sigo en 1992 decía Guattari los sistemas de valorización capitalísticas sobre todo a partir del supuesto triunfo del neoliberalismo conducen a la destrucción a la reducción a la descalificación de las relaciones humanas es decir para producir una subjetividad capitalística hay que desvalorizar todo vínculo humano el capitalismo mundial integrado ahí el concepto y su temible instrumento de producción de subjetividad más mediática tienden a transformar a sus ciudadanos productores consumidores en zombies impersonales desregularizados serializados me gusta esta frase nos tienden a producir como zombies impersonales desregularizados serializados piense que esto dicho en el 92 esta idea de zombies impersonales tiene dos derivas haría una nota al pie por un lado Sueli Rolnick a principios de la década del 2000 habló y propuso y escribió sobre este capitalismo zombie de esta antropofagia zombie que se genera a partir de estas formas del capital involucradas dentro también de una territorialidad latinoamericana pensada como una tierra del sur colonizada y utilizando ese término antropofagia como algo propio de nuestra historia y territorialidad y también hay algo que aparece muy similar en otro de los libros de y no me va a estar saliendo el nombre ahora de Jack Halberstam que se llama Wild Things que no está traducido pero en uno de los últimos capítulos de ese libro de Wild Things también hay una referencia muy similar a esta idea de de cómo el ejercicio de la domesticación y mucho va a tener que ver la domesticación de los animales pero sobre todo de las humanidades termina efectuando una una expresividad zombie también no ni que hablar si nos ponemos a pensar en el efecto de las drogas del fentanilo fentanilo creo que sí en en Estados Unidos y las escenas que hemos visto por las redes sobre cómo queda un cuerpo afectado por esa sustancia bueno dicho esto me quedarían algunas cosas de Peter Pellberg que había notado sobre las formas de vida y los modos de sentir que produce esta subjetividad capitalística pensando en un poder sobre la vida pensando también en una especie de subjetividad poética pensé también en René Cherch amigo cercano a Gilles Deleuze en un libro que se llama Mirada sobre Deleuze donde él va a hablar que la subjetividad siempre es el afuera del sujeto esa es otra idea interesante para indagar voy adelantando para que no sea muy extenso el video y después Guattari va a plantear dice parto de la idea de que la subjetividad es siempre el resultado de un agenciamiento colectivo esto también es algo interesante está el individuo o algo individuado llamado sujeto y que la subjetividad está siempre agenciándose de manera colectiva que implican dice Guattari no solamente una multiplicidad de individuos sino también una multiplicidad de factores tecnológicos maquínicos económicos una multiplicidad de factores de sensación digamos dice él pre-personales en algún sentido esta idea de lo pre-personal me hace acordar mucho a los planteos de lo pre-individual que hace Giller Simondon en su tesis sobre la individuación tesis de 1958 por cierto publicada a principios de los 80 o sea que estamos hablando de la misma época y hay modos que circulan y esta idea de lo pre-personal que también después retoma Paulo Virno en gramática de la multitud y creo que cuando el verbo se hizo carne no recuerdo está acá bueno creo que también en ambos casos hay algo del orden de lo pre-personal que son formas de multiplicidad que van afectando como factores tecnológicos maquínicos sensaciones estéticas podríamos decir entonces continúa diciendo Guattari el individuo para mí es solo un caso particular del agenciamiento ligado a cierto tipo de cultura de prácticas sociales recuso de antemano el tipo de reduccionismo que consiste en pensar la comunicación y la cultura como el resultante de una interacción entre los individuos esto está muy bien para pensarlo pensando que hay individuos que se comunican individuos que producen una cultura o se relacionan a partir de una cultura sigue Guattari diciendo no hay interacción entre los individuos hay constitución de la subjetividad a una escala desde el principio transindividual desde el principio transindividual eso lo ven con el lenguaje ustedes no inventan el lenguaje a medida que hablan el lenguaje los habita coexiste con áreas sociales ecológicas y tecnológicas en las cuales ustedes se insertan sucede igual con todos los procesos de subjetivación esto es importante porque si bien esto no es el estructuralismo en el sentido de que la estructura del lenguaje antecede y estamos siendo hablados por el lenguaje sino que lo que está creo entender proponiendo es que nos metemos entre el lenguaje que en algún aspecto es pre-personal y que a partir de ahí estamos simultáneamente co-creando un lenguaje no inventándolo de nuevo sino co-creando su singularidad es decir sus maneras sus formas produciendo líneas de fuga en el mismo lenguaje con los códigos que generamos con las ideolectos podemos decirlo no sé si es la palabra justa pero sí con las formas en que vamos produciendo pienso en la cantidad de amistades en las que tenemos códigos comunes producimos códigos comunes de ciertos términos palabras adosadas a una memoria a unos vínculos a los encuentros que hemos ya tenido eso nos genera ciertas complicidades y creo que hay ahí un término que para mí sí es súper importante que es el concepto de simultaneidad que si bien para nuestra cursada ya lo veníamos trabajando con Spinoza decíamos en Spinoza la naturaleza es de producción simultánea no por eso habla de un en una de las proposiciones creo que la 28 no sé si ahora la 28 pero del libro 1 pero de la ética según el orden geométrico decir es una causa inmanente por tanto la naturaleza Dios o la naturaleza o la única sustancia en el sentido espinociano es en sí es indeo y se produce a sí misma en tanto que produce todas las cosas se produce a sí misma con al mismo tiempo que produce todas las cosas no es que se produce a sí misma y después produce las cosas yo creo que hay una operatoria de pensamiento muy similar a lo que Guattari acá va a estar planteando con respecto al vínculo con el lenguaje no es que el lenguaje me preexiste y me cree a mí sino que estamos no lo estamos inventando de cero pero tampoco es que lo estamos utilizando el lenguaje estamos produciendo construyendo el lenguaje todo el tiempo bueno dicho esto ya llevamos 48 minutos y creo que ni siquiera estamos entrando en el tema pero vamos a intentar avanzar aunque sí creo que el concepto es fundamental la idea de subjetividad maquínica va tomando forma diríamos entonces y acá es donde viene una cuestión que se liga a todo lo que venimos diciendo decíamos hace un rato o al principio de este video que el sujeto era una especie de efecto coagulado una estratificación de un movimiento que está siempre mutando o conectando maquínico que es la subjetividad y también hay otro en mil mesetas en la página 48 específicamente donde se habla sobre los estratos podemos ver que ahí aparece esta idea de estratificación entendiendo los estratos como dicen capas cinturas que consistían en formar materias en aprisionar intensidades o en fijar singularidades en sistemas de resonancia y de redundancia en constituir moléculas más o menos grandes en cuerpos de la tierra y en hacer entrar en estas moléculas en conjuntos molares es decir este movimiento de molarización de estratificación lo que hace es coagular conectar densificar y consolidar moléculas intensidades flujos y que dice en la página 137 de mil mesetas los principales estratos que maniatan a los seres humanos son el organismo la significancia o la interpretación y la sujeción dice el sujeto la sujeción entonces ahí tenemos tres momentos que son como estratos fuertes todo aquello que nos vuelve organismos significantes y sujetos ahí tenemos esas tres variantes que creo yo que por supuesto esto deriva en un montón de otros como claramente puede ser la clase la raza el género la sexualidad y un montón de otros aportes que se ha hecho por supuesto yo los tomaría desde las prácticas de la corriente de colonial y sobre todo desde la práctica de la interseccionalidad entonces lo que vamos a tener es que el sujeto se va a estratificar y se va a ir consolidando recuerdo que ayer en la clase hicimos una escenificación inmediata de ese sujeto estratificado y que la subjetividad va a estar fugándose todo el tiempo por eso René Scherge decía siempre es el afuera del sujeto se está fugando y está produciendo conexiones diversas con otras cosas desestratificar significa abrirse a una nueva función a una nueva función diagramática que la conciencia deje de ser su propio doble y la pasión el doble de uno para el otro convertir la conciencia en una experimentación de la vida y la pasión en un campo de intensidades continuas una emisión de signos partículas construir el cuerpo sin órganos de la conciencia y del amor dicen esto en mil mesetas página 137 es desubjetivar la conciencia y la pasión a los efectos de nuestro seminario que involucra el concepto de pasión como un concepto que se va repitiendo en todos los encuentros creo que acá tenemos un claro ejemplo de cómo es esta desestratificación claramente afecta a esa idea de la pasión y sobre todo poniendo énfasis en esta idea de que es una conexión con una nueva función con una manera de sentir una nueva manera de diagramar afectos de hecho Deleuze y Guattari en mil mesetas van a estar hablando de ante los estratos orgánicos un devenir imperceptible ante los estratos significantes un devenir indiscernible o asignificante y ante los estratos de sujeción pensar un devenir impersonal un devenir asubjetivo esos son los términos en los que se plantean esto nos llevaría también a plantear que así como hay un movimiento de estratificación del sujeto y yo pienso esto como si lo llevamos al campo educativo evidentemente ahí está presente en un montón un montón de condicionamientos de estratificaciones que van desde la ortopedia de los bancos desde las formaciones de fila desde los modos de utilización del lenguaje de las coacciones que se llevan a partir del lenguaje correcto que hay que utilizar un montón de moralizaciones o molarizaciones en los dos sentidos que estratifican y civilizan a los sujetos que creo que ese es el resultado final dentro de nuestra matriz moderno colonial la estratificación está ligada por supuesto a la matriz civilizatoria racista civilizatoria que integra este modelo educativo en el que estamos y que toma como modelo el modelo metafísico trascendente de la forma y el contenido es decir la forma como la civilización y el contenido como el sujeto producido el contenido de la patria el contenido de la nación el contenido de la identidad el contenido de la bandera el contenido del himno el contenido de la moralidad de la urbanidad de la buena letra de la correcta expresión el cumplimiento la obediencia un montón de categorías que están todo el tiempo produciéndose para poder conformar un sujeto estratificado atravesado por todos estos estratos y que hay la forma informa o produce informa habría que decir algunas cosas sobre eso produce ese sujeto lo que van a estar proponiendo Deleuze y Guattari en mil mesetas Guattari también acá en Caosmosis es una distinción que la voy a explicar de manera muy rápida que sería conveniente darle mayor desarrollo que ante el el par conceptual forma y contenido esto es algo que también ha hecho Simondón en su tesis y que es interesante ir a verla van a estar proponiendo a partir de la la semiótica de James Leib la idea de contenido expresión por decirlo de alguna manera y de manera rápida el contenido pensado como una organización de materialidades fluctuantes y que la expresión lo que hace es expandir o ampliar esas formas novedosas que el contenido organiza el contenido va a organizar de una manera su irreferencial o autorreferencial ciertos materiales y ciertos flujos y la expresión va a estar dando algo que va a expandir las potencias o las funciones de esa materialidad organizada llamada contenido ese estado de cosas que vamos a llamar a contenido se va a expresar en enunciados dicen esos enunciados no necesariamente son exclusivamente lingüísticos sino que la forma de enunciabilidad va a ser bastante amplia pero si va a tener un formato de llamémosle itinerante de movimiento vamos a decirlo de una manera específica no paralelas dicen no progresiva va a ser si bien simultánea plural y de una conexión voy a utilizar el término aleatoria rizomática en algún aspecto pero si simultánea no con una conexión inmediata directa y progresiva a eso si esto queda claro tendría que hablar también del concepto de resonancia pero me quedo ahí que se distingan esta idea de que podemos tener un formato educativo un formato pedagógico ligado al modelo forma contenido y producir después pedagogías que van a producir conformar podemos decir así grupos sujetos a partir de esta idea de contenido expresión entonces el contenido educativo y eso tiene que ver con una disputa enorme entre el vínculo entre didáctica y pedagogía el contenido educativo nunca es el tema es decir contenido la naturaleza el contenido en este caso el contenido sujeto el contenido que yo voy a dar en una clase porque el contenido es la manera en que vamos a organizar los flujos en relación a algo entonces ya hay hay una variante no es que hay un contenido preexistente y que ese contenido preexistente de la clase va a determinar formalmente los vínculos con los cuales les estudiantes les docentes quienes estén presentes se van a vincular con eso sino que hay una materia fluctuante invariante que vamos a llevar y vamos a aportar y que a partir de ahí vamos a organizar y eso va a ser el contenido y la expresión va a ser las formas de enunciabilidad expansiva que van a generar llamémosle también en algún sentido resonancia la amplitud y coimplicancia vital con respecto a las nuevas sensibilidades que eso desate o esa organización novedosa llamada contenido estado de cosas generen lo incorporal va a decir ¿no? ya ahora veremos otras cositas generen lo incorporal una nueva manera de sentir una nueva manera de pensar otra forma de vincularse con y a eso por ahí le podemos llegar a decir expresión concluyo con estas cositas y me meto con un tema fuerte yo creo que esto se va a estirar por lo menos media hora más espero ser rápido con lo que viene ojalá menos pero más o menos como para que se hagan una idea de lo que puede llegar a durar aunque ahora que me estoy dando cuenta el video va a tener ya la determinación del tiempo y bueno lo verán como uno lo va creando evidentemente no tiene esa referencia en un resumen de todo lo que veníamos diciendo encontré dos que me parecen digamos a a notar a compartirles y es la siguiente una tiene que ver con un fragmento del libro de René Cherch que insisto está ahí creo que no se no se alcanza a ver uno verde que está por ahí de cactus que se llama mirada sobre Deleuze dice ahí René Cherch al respecto de la subjetivación el proceso de subjetivación perdón alianza de la sensibilidad más vibrante frente al menor detalle de lo cotidiano hermoso alianza de la sensibilidad más vibrante ante el menor detalle de lo cotidiano y del imperativo práctico el proceso de subjetivación haya haya ahí su fin que es trabajar y ahí va la cita correspondiente esto debe ser cosa que yo anoté la cita sería trabajar en la recomposición de territorios de territorios existenciales en el contexto de nuestras sociedades devastadas por los flujos capítulos repaso ahora me estoy dando cuenta que lo que yo escribí y lo que dice René Gers es lo siguiente que el proceso de subjetivación es comillas trabajar en la recomposición de territorios existenciales en el contexto de nuestras sociedades devastadas por los flujos capitalistas página 129 de René Gers y otro fragmento de Guattari de Caosmosis dice lo siguiente hay aglomeración de factores heterogéneos de subjetivación los segmentos maquínicos remiten a una mecanósfera destotalizada desterritorializada a un juego infinito de interfaz destotalizada desterritorializada mecanósfera interesante como si fuera una especie de atmósfera mecánica pero maquínica sería acá veremos un cachitito más adelante que la idea de la máquina no es lo mecánico sino que lo maquínico es algo que antecede en algún sentido y que una de las formas que puede tener es lo mecánico pero hay otro tipo múltiples de máquinas pero antes de eso para cerrar la idea de subjetividad me voy a meter dos segundos con algo que si bien explicamos ayer o comentamos ayer en el encuentro en la clase son cuatro elementos que son para mí importantes para poder entender cómo el proceso de subjetivación se da funciona en el pensamiento o en la propuesta guatariana es algo que va a plantear en Caosmosis y en este último libro que ya se los mostré que es cartografías esquizoanalíticas va a estar teorizado en estos momentos y que en algún aspecto va a responder también a lo que en micropolítica en cartografías del deseo se va a dar cuenta de ese movimiento que hay permanente del proceso de subjetivación y que la micropolítica que va a estar planteando que para el caso de Sueli y Rolnik va a ser la micropolítica activa y no la reactiva pensando que hay micropolíticas reactivas que son también formas de apropiación que el capitalismo ha tomado de las militancias de las prácticas de los haceres micropolíticos entonces Sueli se vio necesitada de poder plantear que hay macropolítica que hay micropolíticas que pueden ser reactivas y micropolíticas que son activas y que en algún sentido va a estar muy ligado al proceso de resingularización que es poder dar cuenta de cómo se construye un territorio existencial su irreferencial o autorreferencial que dábamos en la primera definición de caosmosis sobre el concepto de subjetividad vamos a tratar de comentarlo de la manera más simple y rápida posible por subjetividad o por proceso de subjetivación o de producción de subjetividad Guattari va a entender que él está proponiendo una metamodelización una metamodelización significa que entendemos hay una modelización propia de la subjetividad capitalística o capitalista esa modelización del capitalismo serían los estratos los equipamientos que incluso como docentes estamos todo el tiempo produciendo con los estudiantes y que para poder producir estos territorios autorreferenciales o en todo caso estos grupos sujetos hay que generar una metamodelización una modelización que se pueda percibir a sí misma como modelización y que dé cuenta de lo que inicialmente se decía del concepto de transversalidad es decir de las propias alienaciones de a qué estamos alienados a qué estamos sometidos cuál es nuestra servidumbre que va a ser servidumbre maquínica cuál va a ser la servidumbre de que estamos quizás hoy no sólo siendo conscientes sino muchas veces también deseándola ¿no? entonces esta metamodelización va a derivar una vez producida en una automodelización es decir dándonos a nosotros mismos ciertas fugas ciertas composiciones que nos permitan poder introducir en nuestra percepción en nuestra sensibilidad en nuestros afectos otros modos de conexión de máquina con nuevas formas de existencia nuevas formas de vida hay cuatro funtores ayer los comentamos de otra manera yo los voy a comentar de esta manera pero ayer decíamos lo siguiente los cuatro functores se podían conectar de una manera secuencial diciendo hay que generar dentro de la subjetividad un territorio existencial que permita intervenir desde un film maquínico los flujos energéticos semióticos propios de un universo incorporar de valor esa sería como la conexión de estos cuatro functores de manera lineal que darían cuenta de la subjetividad es decir cuando no es del sujeto la subjetividad al producirse genera un territorio existencial que podemos decir es un territorio que está todo el tiempo siendo abandonado siempre se está en el medio dicen generamos un territorio cuando vamos a leer y armamos la mesa y ponemos el libro y el mate estamos generando un territorio que está siempre en el medio de otros territorios y que además estamos abandonando todo el tiempo generamos un territorio existencial cuando vamos en el bonde y nos sentamos generamos un territorio existencial cuando vamos a la facultad y estamos en una clase generamos un territorio existencial insisto esto son finitos son provisorios son parciales son territorios que nos permiten hacer algo salir estudiar no sé trabajar cursar etcétera eso es importante hay un territorio ahí es decir hay una presencia que podemos llamar por momentos agenciante que hace que nos hace propios de eso por un momento esos territorios existenciales van a se van a gestar se van a disponer a partir de lo que llaman lo que Guattari llama un film maquinico que es lo que conecta ese film maquinico no es una máquina sino que son muchas máquinas que se conectan entendiendo por máquina decíamos hace un rato una especie de conexión de heterogéneos de corte también de corte de flujos estamos cuando generamos ese territorio existencial cortamos algunos flujos cortamos el flujo de escucha de la fuera cuando estamos leyendo cortamos el flujo de la realidad cuando estamos cursando estamos cursando nos metemos en un tema y a veces se suele decir nos olvidamos la verdad me hiciste olvidar de la realidad este rato que estoy acá bueno eso fue ustedes en su subjetividad a partir del film maquinico generaron un corte de otros flujos que los intervienen espero que eso se entienda pero también marca la finitud es decir ese corte marca la finitud del territorio existencial que se está generando y lo que estamos cortando dice Guattari son esos flujos energéticos y semióticos que evidentemente cuando se habla de flujos se hace mucha referencia a la materialidad el inicio del antiedipo otra vez acá el antiedipo o antiedipo las dos versiones y francesa arranca hablando de un corte de un flujo de mierda de un flujo de leche el corte de la boca con el flujo y la succión es el corte también por supuesto de los esfínteres con el chorro de mierda con la materia fecal que eso está en el texto hacen referencia a esas cosas es el flujo de saliva es el flujo de la sangre los cortes los flujos llamémosle electroquímicos que nuestro cuerpo está produciendo y por supuesto flujos semióticos como pueden ser los flujos financieros pero pienso todos los flujos del lenguaje de los flujos de las redes sociales si bien tienen impulsos eléctricos que están sostenidos por una materia que es el caso del celular como flujo material pero que hay toda una semiosis que se está produciendo a partir de las redes de la personalización de los perfiles etc para eso hay un libro que está bastante es brillante no estaba pensado esto pero diría que para todo este problema de las máquinas de manera mucho más actual habría que ir a leer este maravilloso libro de Pablo Manolo Rodríguez las palabras en las cosas que tiene por subtítulo saber poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas dedicado mucho a la cuestión de cómo decantar la cuestión de la cibernética y pensar las máquinas por otro lado este zarpado libro como para ir a ir a leer es un libro que a mí me produjo esto como un pensamiento muy preciso para poder pensar también este tipo de subjetividades individuales que produce las subjetividades algorítmicas que podemos pensar pero bueno sin irnos mucho de tema esto es importante decíamos los territorios existenciales los cortes que se producen a partir de este flujo este filum maquínico sobre los flujos energéticos y semióticos pensaba el viento también es un flujo el hambre es un flujo los códigos binarios todo es flujo es continuidad de algo que atraviesa y conecta entonces los cortes son importantes porque al cortarlo conectamos con otras máquinas por eso decíamos el filum maquínico siempre es familias o coextensión o conectividad de máquinas y esto decanta en algún sentido por explicarlo de manera pero es todo simultáneo en lo que Guatari llama un universo incorporal de valor este universo incorporal de valor es un cierto acontecimiento podemos llamar en principio un cierto acontecimiento para ello fue el mayo del 68 que produjo nuevas sensibilidades nuevas formas de percibir no se podía percibir lo mismo después del mayo del 68 en Francia nuestro 68 en Argentina en Argentina por supuesto pensar el 2001 como acontecimiento político y yo creo que después del 2001 se reconfiguró toda la política entonces hubo una mutación del universo incorporal de valor cuando decimos universo lo pensamos casi como una especie de constelación de sentidos que son incorporales que no se pueden cuantificar no tienen que ver con una especie de estadística o número posible de calcular y de cuantificar algo que fue siempre del orden del contagio afectivo que provocó y nos llevó y nos arrastró en algún aspecto pero sí que sobre todo produjo afectos distintos son por supuesto afectos históricos afectos que son inventados por un momento histórico decíamos en Francia tranquilamente puede ser el 68 el 15M en España nuestro 2001 inevitablemente tenemos que dar el ejemplo de la pandemia la pandemia fue un ingreso de un universo incorporal de valor totalmente diferente entonces podemos decir hay un afecto 68 un afecto 15M un afecto 2001 un afecto pandemia pero también y yo creo que ahí es coextensivo esos universos incorporables de valor son la educación la democracia la universidad la política el partido el fútbol no sé sí lo interesante es que eso es como una especie de pequeño no sé si Guattari diría esto pero un pequeño mundo que si bien se conecta con otras cosas al entrar ahí hay códigos específicos hay valores específicos que hacen que a nosotros nos provoque una cierta recepción y percepción de otro modo es decir para decirlo de alguna manera evidentemente al entrar a la universidad nos manejamos de otra manera nos movemos de otro modo que al hacerlo al ingresar a nuestra casa o a ir al trabajo o a no sé a ir a una institución pública o ir a la plaza o ir al mar que lo tenemos acá cerca y hay formas de ese universo incorporar de valor que nos van contagiando ciertos afectos a decirlo de esa manera entonces la combinación y para ya ir cerrando porque esto se estira y se estira para ir cerrando esta idea la combinación de todos estos functores repetimos territorio existenciales flujos maquínicos perdón filum maquínicos flujos energéticos semióticos y universos incorporales de valor todo esto y las distintas combinaciones recuerden que yo lo comento así de una manera pero se va moviendo simultáneamente todo va a generar y va a producir distintos núcleos de agenciamiento y esos núcleos de agenciamiento entendiendo por agenciamiento una conexión de heterogeneidades es lo que Deleuze y Guattari iban a llamar deseo ¿no? una especie de composición de functores de la subjetividad que va a estar creando mundos y nuevos valores y nuevos afectos etcétera etcétera hasta acá sería más o menos el planteo sobre qué se entiende por subjetividad y bueno ya hablamos bastante de lo maquínico también quedaría decir por qué es importante la idea de agenciamiento en qué sentido agenciamiento es una composición de heterogéneos en qué sentido también el deseo es un gran tema enorme tema por supuesto del antiedipo como decíamos acá pero para todo el pensamiento de Guattari para decirlo rápido comento algunas cosas y cierro con lo que nos interesaba como problema fundamental de este recorrido sobre la subjetividad maquínica dice Deleuze en el abecedario en el minuto 524 dedicado al deseo dice desear es construir un agenciamiento construir un conjunto el conjunto de una falda de un rayo de sol de una calle eso es o el agenciamiento de una mujer o de un paisaje o de un color eso es es por lo tanto construir un agenciamiento construir una región es realmente agenciar el deseo trae un constructivismo pensando el agenciamiento en estos términos es decir no hay deseo que no esté agenciado agenciado como un montaje de heterogéneos un agarrar de acá o de allá o lo que va lo que va apareciendo lo que va conectando y que ese agenciamiento condensa y sostiene una cierta vibración latente que no necesariamente se reduce al estrato estratificado sino que mantiene un cierto germen de afecto posible para lo que estamos haciendo y que inevitablemente esto nos lleva a que al agenciarnos al producir esto deseante del agenciamiento entramos en un devenir que es el devenir mismo de esa subjetividad y que en algún sentido es potencia revolucionaria y desestratificante de nuestro nuestra forma sujeto de nuestro sujeto estratificado en todo caso de nuestra identidad de nuestro yo eminente etc tendría varias citas más leo brevemente algo que aparece en diálogos que me parece también relevante dice en la página 108 de diálogos un texto bueno también está por ahí que escriben del ex junto a clep parnet dice el deseo solo existe agenciado o maquinado no pueden captar o concebir un deseo al margen de un determinado agenciamiento en un plano que no preexiste sino que debe ser construido lo importante es que cada uno grupo o individuo construye el plano de inmanencia que le permita sacar adelante su vida y su forma de ser dice su empresa yo diría sus intereses eso va a estar entonces algo muy ligado el deseo a la vida al pensamiento en derrames son las clases de Deleuze que dio a principios de los 70 en derrames 1 publicado por Cactus dice Deleuze en la página 183 pensar y desear son la misma cosa el deseo es pensamiento posición de deseo en el pensamiento es verdaderamente un proceso y no deja de tener esto resonancia es decir cuando deseamos y al desear es decir agenciar es decir proponernos una cierta disposición una cierta región para devenir y para devenir implica poner en juego nuestra subjetividad y por tanto desestratificar nuestro sujeto podríamos decir y casi que cerrando con esta idea el deseo es siempre así dice Guattari en en qué es la ecosofía en una entrevista que le hace dice el deseo es siempre así alguien cae enamorado de algo en un universo que parecía cerrado y de golpe se abren otros posibles el amor la sexualidad son sólo medios de semiotización de esas mutaciones de deseo medios de inscripción como se habría dicho en otra época el deseo es el hecho de que allí donde el mundo estaba cerrado surge un proceso que segrega otros sistemas de referencia y los perdón los que autorizan pero nunca nada está garantizado la apertura de nuevos grados de libertad yo creo que ahí es donde está el secreto de toda esta historia para decirlo de algún modo podré encontrar que los procesos de subjetivación que están terriblemente enlazados con la máquina capitalística también nos permiten conjurar las estratificaciones resultantes de ese proceso de estratificación capitalística y que es a partir del deseo y esto traería ciertas discusiones también porque es el deseo el motor de las formas capitalísticas pero también hay gérmenes de libertad en eso es algo que en el encuentro de ayer leímos un fragmento de este maravilloso libro del comité invisible la insurrección que viene donde uno de los planteos tenía que ver con esta idea del I am what I am de RIVOC de yo soy el que soy y así soy yo y es una forma de estratificación que hoy es muy difícil de salvar porque conforma también la parte de lo que al principio decíamos que es propiamente y me vuelvo al principio para leer un último fragmento nuestra servidumbre maquínica ese I am what I am dice el comité invisible es todo aquello que ata al mundo y lo ata de una manera en que me vuelve a mi productor y consumidor de mí mismo en cuanto a mi propia identidad yo soy el productor y a la vez el consumidor de todas mis formas de subjetividad y que termina siendo ese modo de de domesticación de estratificación de ese sujeto de esa identidad que por supuesto las redes sociales están todo el tiempo produciendo subjetividad en ese aspecto y que para decirlo de otra manera también con lo que veníamos diciendo toda subjetividad está muy cercana al deseo en tanto que es potencia de agencia de devenir y de grados de libertad eso me parece que es algo sumamente importante voy a terminar entonces y creo que deben quedar un montón de dudas al respecto de todo esto para eso invitaría que dejen los comentarios si quieren debajo del video cualquier duda cualquier pregunta que tengan la ponen ahí yo no tengo problema de responder con eso o responder con otro video cualquier duda que por ahí podría llegar a suceder y voy a terminar con la primera pregunta que apareció y que es casi el recorrido de todo lo que venimos haciendo desde que planteamos al inicio un video un video no perdón una clase sobre dos clases sobre las formas de vida los modos de vida de Pierre Adot Michel Foucault con la hermenéutica del sujeto y el pasaje por los estoicos y que posteriormente trabajamos esa gran pregunta que se hace Spinoza en el tratado teológico-político ese texto de 1670 donde en el prólogo se hace la pregunta por qué las personas están luchando todo el tiempo por la servidumbre considerada como libertad o que consideran su servidumbre como libertad una pregunta que por supuesto posteriormente anteriormente ya se había planteado Etienne de la Boise en ese tratado de la servidumbre voluntaria o contra uno teniendo 18 años en mil si mal no recuerdo en 1548 y que luego del planteo Spinociano se repite en este libro que tengo acá siempre a mano Psicología de masas del fascismo de Wilhelm ahí creo que ahí se ve de Wilhelm Reich que se va va a plantear decíamos ahí va a plantear por qué las masas desean al fascismo es decir desean a su vez su sometimiento y su servidumbre y cómo es que esto también vuelve a ser retomado por otra vez Watari entonces el linaje de la pregunta y es la pregunta por la servidumbre voluntaria que también va a culminar con Frédéric Lordón está por acá y allá abajo los libros de Lordón que también se va a volver a preguntar por estos automóviles que somos porque nos movemos a nosotros mismos y algunas dificultades porque no podríamos pensar hoy en una servidumbre voluntaria pero que toda pero si por ahí quizás una servidumbre deseante que nace de esta pregunta que está en el antiedipo y que a mí se me ocurrió formularla como cómo desmontar esta incómoda situación de ser conscientes de la servidumbre capitalística y no poder conjurarla todo lo contrario es la misma pregunta que es Etienne de Lavoisie Espinosa Wilhelm Reich Deleuze y Guattari y se me aparece la pregunta la misma pregunta formulada de esa manera decía entonces para terminar voy a leer este fragmento de este libro no quería dejar pasar y no quería culminar sino así como culminamos el encuentro de ayer un fragmento de la revolución molecular texto de 1977 y enfatizo 1977 porque va a decir lo siguiente la maquinaria capitalista está inserta en el funcionamiento básico de las conductas perceptivas sensitivas afectivas cognitivas lingüísticas etcétera por lo que su faceta desterritorializada o invisible es sin duda la más temible y la más eficaz el capitalismo se apodera de los seres humanos desde adentro los individuos están equipados con formas de percepción o de normalización del deseo al igual que las fábricas las escuelas los territorios esto es súper interesante el ideal del capital es transformar en robots humanos a individuos rebosantes de pasiones capaces de ambigüedad de duda de rechazo pero también de entusiasmo este querría capitalismo que sólo hubiera dos clases de explotados los que dependen del salario y los que dependen de la asistencia su objetivo es borrar neutralizar e incluso suprimir completamente todas las categorías basadas en algo distinto de su propia axiomática del poder y sus imperativos tecnológicos el capitalismo depende pretende perdón el capitalismo pretende apropiarse de las cargas de deseo recuerdan que decíamos recién el deseo es aquello que nos libera pero también acá es lo que al apropiarse nos produce de manera capitalística y ahí la paradoja la servidumbre maquínica no es lo mismo que la subordinación social perdón el capitalismo pretende apropiarse de las cargas del deseo de las que la especie humana es portadora se instala en el corazón de los individuos mediante la servidumbre maquínica ahí el término la servidumbre maquínica la servidumbre maquínica no es lo mismo que la servidumbre social la subordinación social mientras que la subordinación implica sujetos globales representaciones subjetivas fácilmente manipulables la servidumbre maquínica maneja elementos que están por debajo de lo personal por eso decíamos hoy es pre-personal y de lo social a partir de una economía molecular del deseo mucho más difícil de sostener en el seno de las relaciones sociales estratificadas termina diciendo Guattari el capitalismo consigue así poner a trabajar las funciones perceptivas los afectos y los comportamientos inconscientes repito esta idea que empecé creo clave para todo esto el capitalismo consigue así poner a trabajar las funciones perceptivas los afectos y los comportamientos inconscientes no es menos pensar esto en la educación la educación al modo capitalístico como la estamos desarrollando pone a funcionar nuestros afectos de la buena humanidad del cumplimiento de la obediencia incluso de la culpabilización por el no cumplimiento y de la producción permanente habría muchísimo más para decir al respecto espero que este video de una hora y media dijimos justo bueno una hora y media acompañe las lecturas que hemos propuesto de micropolítica cartografías del deseo y en algún sentido también prepare para la lectura del texto de fenomenología al fin de Franco Bifo y que bueno nada sea un aporte también no tanto para pensar ya creo que poco importa lo que haya dicho Guattari sino que es lo que de Guattari a nosotros nos provoca para poder pensar cuáles son esos flujos energéticos semióticos que están conformando el universo incorporal de valor educativo en el cual estamos metidos y que me parece que es aquello que nos atraviesa nos afecta hoy por hoy nos termina domesticando sometiendo estratificando de nuestro sujeto formador dentro del campo de la ciencia de la educación pero también y fundamentalmente en el amplio espectro de formas que toma la educación y de las cuales podemos jugar en nuestra práctica profesional bueno dicho esto agradezco un montón que se hayan dedicado pacientemente al encuentro de ayer a la escucha de este video y cualquier duda cualquier cosa la escriben y ahí las resolvemos y las conversamos bueno nada eso gracias a la escucha